Y estabas en el murmullo de una suave brisa No en el fuego, el huracán o el terremoto Tú, mi Dios, no estabas en el asombro Tú, mi Dios, estás en lo sencillo Yo te buscaba en lo alto Y tú estabas en lo bajo Perdido yo en las alturas Y tú esperando por mí en las llanuras No en el poderoso caudal Sino en el quieto remanso No en el buchicio Sino en el silencio ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Me dijo el Señor Levántate y desanda Tu camino De más allá y ponte a trabajar La buena nueva Debes de anunciar De más allá y ponte a trabajar La buena nueva Debes de anunciar La buena nueva Debes de anunciar